He revisado el pasado, de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni sed y gabado Muchas han tratado, domar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido, que mientras este vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las damas y por los amigos Así como don Gavino, nunca he tenido razones He sido el villano, de mil corazones Vives pa' morirte, y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito, una poluca de vino Un sincero abrazo, para mis amigos Cuando no hay dinero, y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades, de mitigar amistades Me da el corazón, me da las cantidades Y arriba o de abajo, yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Muy temprano amaneciendo bien de ver En la labor, donde me crié Rancheradas y caminos pa' pasear Soy de sombrero, cual debe ser Tengo muy claras mis metas Tengo marcada mi esencia A un amigo está mi hogar Y la palabra de un varón es lo que cuenta Traigo crianza de un señor muy natural Portaba sabiduría particular Pa' sembrar y pa' acercar no le gané Un viejo lobo no se deja apantallar Recuerdos que son sagrados En mi mente está grabado También aquella casa Donde el amor me mandó como resultado Al chingazón que lleno de sudor Soy buen gallo pa' la pizca de algodón Un caballo y chaparreras al estilo rancherón Por caminos y veredas siempre voy Los frijoles y tortillas de mi mamá Lo mejor que ha probado mi paladar Sus regaños no se me van a olvidar Ni respetos porque me supo cuidar Fue la que me trajo al mundo De eso me siento orgulloso Porque por hombre de leyón que de morro siempre fui muy desmadroso Me gusta tener amigos de verdad Y la escuela de plano no me gustó En el rancho vale más el trabajar El ganado y los corrales lo mejor Un mezcal entre la raza Y el vitroca un buen corrido Pistola bien fajada y a la orden así es como me despido Al chingazón que lleno de sudor Soy buen gallo pa' la pizca de algodón Un caballo y chaparreras al estilo rancherón Por caminos y veredas siempre voy A la orilla de un palmar Yo vi de una joven bella Su boquita de coral Sus ojitos dos estrellas Al pasar le pregunté Que quién estaba con ella Y me contestó llorando Solo la vi Fue en el palmar Soy bueno y fanita No tengo padre ni madre Ni un amigo Y él me venga a consolar Solita bajo la vida A la orilla del palmar Y solita voy y vengo Como las olas del mar Eso Palomita blanca Si no cantas mañana te apachurro el nido Soy bueno y fanita Soy bueno y fanita Ni un amigo Ni un amigo Y él me venga a consolar Y él me venga a consolar Y solita voy y venga a consolar Como las olas del mar Por caminos y veredas Por parejos y subidas Por arroyos y barrancos A veces de noche o de día Me la llevaba en el monte Trabajando sin medida No tenía mucha suerte Muy poquita cosechaba Porque llegaban los guachos Así todo me arrancaba Como me daba coraje Pero yo me lo aguantaba Se oían muy fuerte los truenos Y también relampagueaban Eran unos aguaceros Que en el cerro me agarraban Y entre aquellos ochetales Los guachos se trozaban Ahí te va Javier Y échale chingazos carnal Hasta que un día me di cuenta Que allí no me alivianaba Cosa que mi banderita Te anuncié mi retirada Me vine a Estados Unidos A ver si todo cambiaba Al llegar no me fue bien Tuve varios tropezones Con la frente muy en alto Yo siempre me levanté Y seguí para adelante Y tampoco me rajé También fui muy humillado Pero eso quedó al pasado Ahora disfruto el presente Y los triunfos que he ganado Diosito me ha dado Cosas que yo nunca había soñado Antes de comenzar Voy a barajar Mi vida como cartas Como poder ganar Dos uno jugaré Es mi proceder Tal vez gano el volado Y mi suerte cambiaré Antes de nada Pienso apostarle Todo lo que tengo Hasta mi alma roletear Bueno o malo Estoy pa' lo quedar Desde niño aprendí Trabajar pa' gastar El oficio no importa Solo la humildad Al toro le brinqué Y aún sigo de pie Navego el volante Que cargo no diré Solo el pamparón Publica de qué Sencillo y reservado Así me mantendré Toda esa escuela Buen estilo estudié Solo es personal No hay que hablar de más Porque el presumido Muy mal le va ¿Cuál es lo real? Me fijo en detalles Y cuando va a traicionar Tengo dos galletas Con mi ojos de atrás Mi primo está abierto Y es click sin dudar No somos solos Con clave de la más ¡Ja! Amistades de más Hijo de mi prioridad Mi madre que nos parte Jamás supo bajar Hermanos queridos Al mil conmigo están Y recuerdo a Sergio Y en el cielo está Como nos pensamos De tu tragedia Mil de ese recuerdo Falta en tu presencia Arrieros somos Brindos por tu ausencia Ya se apagó la lumbre Y quedó en mi sol Soy Freddy para mochos Apodado al orejón Me voy a retirar Para la carreta agarrar Me voy para Angelina Cinco, seis, dos de radar Un fuerte abrazo Para mi familia Y más grandes amigos Y los de arriba Vengo a aclarar Alba de mi vida En Reino Sata, Maulipas Los hombres son decididos Por eso lo recordamos Cantándole sus corridos Han matado Allá en Zacatecas A un federal de camino Era de verdad muy hombre Al peligro desafiaba Honor le hacía Al uniforme Y a la escuadra Que portaba En las tachas Llevaba su nombre Javier Peña Se llamaba Javier su deber cumplía Cómo poder olvidarlo Cuando sonriendo decía La tristeza recordarlo Que me canten los bravos del norte El corrido de Gerardo Recuerdo aquella mañana Por cierto era martes trece Ponte el chaleco de malla Javier le decía al jefe Más de pronto sonó una metralla Y a los dos Les daban muerte No le dieron tiempo a nada Ya sabían que era valiente Les pusieron la emboscada Para poder darle muerte A Javier el valor le sobraba Porque era del nero norte A Javier su deber cumplía Cómo poder olvidarlo Cuando sonriendo decía La tristeza recordarlo Que me canten los bravos del norte El corrido Me aconseja a mi viejo sin esperanza Que acomode mi balanza Que lo que hago no está bien ¿En qué quiere que me gane yo la vida? Soy profesional de sombra Soy para la mafia No me diga que ese tiempo fue distinto Ahora vale más un cinco Que ser un hombre de diez Cuando llegó mi madre me da un abrazo Con su semplante me dice Gracias que te vuelvo a ver Ya de esto yo quisiera darle gusto Ya le he dado varios sustos Tal vez tenga que ceder Pero soy el que dirige la carreta De mi vida en cualquier hora Pa' que yo la pase bien Traigo pánico acoplado con la guardia La mezcla quedó perfecta Pa' mi barrera cuidar En mi casa tienen un altar con flores Y mi madre de hace tiempo Ha dejado de rezar Porque yo no gasto Y va a ser un tacuache Donde pueda y tenga chance Se los voy a demostrar Eso De nuevo por todas las pinches empanadas Sin frenos y sin reversa No me doblo ya ni en la lombra caliente Soy de la madera fuerte Y eso gracias a mi afán A la vida también le tengo reclamos Como hizo sufrir al viejo Y otros se quejan de mal Se pasa toda la vida sin descanso Los que le hicieron ofensas Juro lo van a pagar Perdona si usaba antes de los noventa De muertos hice mi cuenta Del dos mil ocho pa' acá Que el perro que le labre a mi familia Lo ponemos en vigilia Pa' que comencé a rezar El perdonado va y pela a su chicote De saca punta un garrote Pa' venir a hacerte un mar Y jugaste a un volado pa' venirte Se me hace que esa moneda En el aire te mintió Señor yo pedí águila en el cielo Y aunque rebotó en el suelo Y con sello relombro Las águila las traigo aquí en mi cintura Soy del rancho Los Cedritos Feliciano soy señor ¡Eso! Me trae de un ala a la muerte Me viene tirando hachazos De seguro es tu carnal Porque dormiste en mis brazos Y porque a tu corazón Lo destrocé en mil pedazos Los que te rodean son bravos Yo quiero probar mi suerte He querido recorrer Los pasillos de la muerte Pero vente tú conmigo A ver qué perro nos muerde Ay mi plebe encantadora Soy la mi linda señora Que aunque se atraviese el diablo A mi ni un gancho me atora Para mi que es pura grita Que aparece en ponedoras Recorrí doscientas millas Por ver tu cara bonita Para mi que eso no es justo Que tú seas rosa marchita Con el amor que te di Se alegraron tus ojitas Un partido como yo Tu gente dice no es justo Pero a mi me vale gorro Lo que importa es que te gusto Y por mirarte feliz Lucharé yo contra el mundo La muerte está muy de moda A mi no me asusta eso Quiero que me mates tú Pero por favor a besos Pégame en el corazón Que se me entre hasta los huesos Mi clave es el quinto mes Soy un paro veterano De Culiacán soy el rey Cargo el sombrero ladeado Mi nombre es Ismael Pero me apodan el baño Por los ochenta empecé Y aún se borrifa No me han podido agarrar Ya tienen tiempo intentando En la mafia envejecí Como poco lo han logrado Los tiempos de Rafael También de Félix Gallardo Ahí comenzó el cartel Y muchas plazas agarraron Unos pudieron defender Otros su plaza descuidaron Amistades incontables Como los quisiera ver Muchos compadres queridos Mario Aguirre Mario Aguirre y Coronel Lamberumel Calderón Y Esparragosa también Me retiró mi sombrero Por mis cachorros queridos Aún sigo siendo el jefe Y también Vicente el niño Por mis hijos de Navidad Y sostengo lo que digo Hay un recado a todos No se dejen engañar La mafia no es nada fácil Hay que saberle atorar Fama y dinero no es nada Atentamente zambada Solo pido que me trate con respeto Eso es algo que les voy a agradecer Tengan claro lo que das Eso recibes No me busques No se van a sorprender Ahora dicen que soy malagradecido Solamente quiero hacer las cosas bien Desde el plebe me tocó ser aguerrido Y bendito sea mi Dios Sigo en cien Madre si te le agradezco los consejos Fuegras que haces No soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré Que el macho haces No es el que manda Pongan atención si quieren acceder Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven La humildad no es algo que yo les presumo Pero tengo claro que quiere decir Por lo pronto me rodea la misma gente Que me dio su mano pa' sobresalir Muchos hablan sin pensar en consecuencias Me critican porque bien no me ven Y supiera que antes de estar zapando Muchas veces los pies me los espiné Madre si te le agradezco los consejos Fuegras que haces No soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven Casi nada chavalones Los ceritos con salas en la luna Una escopeta doce y el tiro recortado Mi perro fiel me sigue Siempre anda por un lado Vamos a ver la mil pa' que todo marche bien Si vemos un venado Al codo es garantía pa' tomarlo también Andar por estos cerros nunca fue cualquier cosa Cuando yo ahí me mojo y los guaraches se me trozan Los hombres que son finos no todos se acabaron Si van pa' los cedritos se quitan el sombrero Y le tienden la mano a don Macario Aro Me sirven un traiguito pa' comenzar la charla La loma de este rancho ya me conocen bien Ya anduve en la Mesteña y en el Arroyo de la Palma Y todas las veredas yo ya las caminé Con un cuchillo al cinto yo ando por todos lados Y guardo las memorias de la gente que se fue A todos mis hermanos como los he extrañado Aquí sigo parado En este rancho viejo que tanto batallé Me gusta levantarme con el canto del gallo Aquí por la mañana siempre hay algo que hacer Pa' recorrer las lomas en si yo me caballo Me voy por la subida y pierdo la neblina Y empiezo mis labores mirando el sol nacer Una escopeta cuelga el hombro de Macario Se fue por la cañada en el monte se perdió Iba mirando lejos porque iba recordando A uno de sus brotos porque Dios se la llevó Me sirven un traguito pa' comenzar la charla La loma de este rancho ya me conocen bien Ya anduve en la Mesteña y en el Arroyo de la Palma Y todas las veredas yo ya las caminé Voy a cantar unos versos A un hombre muy afamado Aquí en Giniza, Arizona Las pruebas ya las ha dado Cuando lo quieran jalar Nunca lo agarran maneado Mexicano cien por ciento Con orgullo se los digo Desde Hermosillo, Sonora Que vino cuando era niño Que radica en Arizona Tiene buenos amigos No voy a decir su nombre Porque no está permitido Pero su apodo, mis compas Ahorita yo se los digo Ahí le dicen el pirata Toriquito sus amigos Orgullo de sus hermanas Y también de su mamá El por ella da la vida No lo vayan a dudar Trae un escuadre en el cinto Por si lo quieren jalar Ya me voy, ya me despido Ya terminé de cantar A toditos sus amigos Se los voy a dedicar El corrido del pirata Que su compa todo da Mi cuarenta y cinco Conmemorativa Faja dancito Cinco cargadores Equipados pa'l peligro Las callas son blancas Supone que pa' buena suerte Gracias a Dios Me protegen de la muerte Con dos sombreros Porque sigo siendo un ranchero Camisa pajada Indica hombre de respeto Estoy en la mafia Responsable y con mucho talento La mano pa'l amigo Proyectivo al enemigo No digo mi nombre Y solo mi clave Ahorita le digo Soy el Chayón Hermano del Gueroquito Acá en Guadalajara Sino, en Culiacán Sinaloa, en Radico Somos gente nueva Pistoleros de Chapito Gobierno mexicano Gobierno mexicano Mato a mi hermano En el 2005 Será un fantasma Porque sigue vivo Y tengan cuidado Aquellos traicioneros Que se fueron del equipo Yo sigo firme Yo sigo firme Con Iván y Alfredito Ya me despido De toda mi gente Arrando los miros Con el tiro arriba Portame cuatro o cinco Llegaron a Tuliacal Y se internan a la sierra Buscaban a la leve grande Andan detrás de esa fiera Y los perros adiestrados No dan con su madriguera A como lo han hostigado A quien dedicó el corrido Siempre recordar el nombre De su compadre querido Que ha provocado un coral Por lo de amado Siempre que se llega Al trunco Atrás se viene La envidia El M llegó a la meta Y por eso se le hostiga Quiso el gobierno A presarnos Se les volvió Jodio hormiga El que sabe hacer las cosas Siempre hay que evitar problemas Y si apetece la miel Hay bronca con las colmenas Y si está bien con la ley Te protege de las tierras Colmenas muy engumadas Que no temen al peligro Saludos al Tompa 4 Al mejor de sus amigos Con hambre muere en la raya O en el filo de un cuchillo Un peta te fue mi cuna Y lo que traigo es ganancia Al cabo mundo ahí te quedas Para mí no hay esperanza Con este cuerno de erizo Rayo el peco por mi raza Una superclasicona Con cachazo original Junto Julio del setenta Junto a mi familia Lo vamos a destapar No existe un gusto más grande Que tomarme un trago aquí Junto a mi hermano del alma Que no había mirado Un tiempo me desperdí Luz en los sombreros blancos Esta gente de verdad Botas y cientos piteados Guaraches cruzados Al estilo de mi papá Eso Ahí le va Alfonso López Y cesar Me gusta el polvo del rancho La seriedad del jacal Me gusta ver los arroyos Cuando son las aguas Y el cerro empieza a verdear Retumba lavando rato Este año se hay pa' gastar Como extrañé mi ranchito Cuando de plebillo Salíamos a caminar Somos hombres no pedazos Aquí se van a enseñar Y aquí salieron los hombres De pocas palabras Que no les gusta alegar Eso Y te son Se hace nomás lo que se habla No le ponemos de más No se me da una palabra Y respeto a los hombres Que cuidan una amistad Alrededor de una lumbre Va ruleteando el mezcal Vengase mi compadrito Tómese un tragueto Y arrímese a platicar Luz en los sombreros blancos Esta gente de verdad Botas y cintos pinteados Guaraches cruzados Al estilo de mi papá En un reten de ladrones Cayeron Celso y Juanillo Más de treinta gatilleros Le salieron al camino Celso le dice a Juanillo De aquí no saldremos vivo Era una Ford Noventa y uno La que Juanillo manejaba Sonriendo le dice a Celso Yo no me voy a parar Así es que arranca la escuadra Y empieza a disparar Le dejó caer el pie Hasta topar el pedal La troca respondió bien Parecía que iba a volar Pero una lluvia de plomo Siempre la logro alcanzar Las cuatro llantas tronaron Ellos no se acobardaron Con una super segunda Celso también disparaba Ellos defendían su vida Como un gato boca arriba Ranchito del corral viejo Tierra que los vio nacer Cuando los vieron llegar Nadie lo podía creer Decían que la virgencita Fue la que los protegió De ese rancho de las lomas Venían aquella vez Andaban viendo las plebes Ya deberían de saber Que allá hay plebes bien hermosas Me lo deben de creer Vuela, vuela, cuervo viejo Anda, bebé, mal agüero Baby, dile a los asaltantes Que con ellos no pudieron Pa' detener a estos compas Se ocupan más gatilleros Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a sembrar Pero no era tristeza Vivía en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante Y un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Hoy yo andé trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Con muchos otros lugares Allá por Novales También Aguapieta ¡Casi no! ¡Chavalada! ¡Casi no! Saludazos Para toda la raza Que nos está escuchando Aquí en vivo Muchísimas gracias Continuamos Con más corridos compadres Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente Que cante el fantasma Para estar alegre Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles Y cuando estoy con mi raza Que cante la banda Para estar alegre Cantando ya me despido Del rancho querido Que me vio nacer Ese rancho de las cañas Tengo tantas ganas De volverla a ver Bonito el mes de las madres El álamo que es su rancho Y malzambada su nombre También compadre del Chiapu De grande, poderosa Sí señores, es el mayor Cinco millones de verdes Ofrecen por su cabeza Eso y más hay Pa' su gente Pues conoció la pobreza Como se ve Que no saben ¿Quién ahora es el MZ? Orgulloso yo me siento De mis hijos tan queridos El flaco, el gordo Los tonos en por mallitos Será fin el consentido Y el cerebro Que es el niño Capturaron a mi niño Pues tenía miedo A Vicente Pensaremos el rescate Para sacarte en caliente Esto aquí no se ha acabado La historia sigue vigente Caravanas por delante Por si sale algún pendiente El macho Prieto Está listo Para siempre hacerles frente Con rifle, lanza, granadas Se reporta el POMPA 20 Destapen mí una bucana Para recordar mi gente Calderón, tu muerte Todavía nos duele Y otro que nunca me olvido Desde el POMPA 99 Si en verdad quieren buscarme Arrimense pa' Culiacán Hay cuento apoyo También del Chapo Guzmán Con el azul y Nachito Y Manuel el animal Voy por rumbo pa'l salado En una troca blindada Y después de un buen negocio Quiero que toque la banda Saludos a Culiacán Les dice el mayo zambada Se marcaban bien mis pasos Y miré que iba avanzando Platique con la pobreza Y detrás la fui dejando En la mano por la sierra Lo guaraches me llevé Y mirando hacia el fotoro El bule de agua tiré La tortura de ir a casa Y ver a mamá llorando Mi viejito en una cama De dolor se está quejando Mis hermanos que lo miran Y se esconden al llorar Si Dios así hizo la vida Así le voy a atorar Recordando al viejo aquel Que en los cerros daba todo Renegaba con gran todo Cuando nos miraba mal Mi viejita arrodillada A sus santos le pedía Que eso no era buena vida Que algo tenía que cambiar Eso, pariente Nacer, nacer Con lágrimas de mi hermano Yo miré a esconder el llanto Un abrazo esta de sombra Cuando nos queremos tanto No había besos ni caricias Pero el cariño ahí está Un cariño diferente Fue el que me enseñó mi papá Hoy seguimos pa' adelante Aunque no estamos completos Mis hermanos se murieron Queriendo agarrar un peso No me quejo de la vida Hay caminos pa' escoger Mucha gente los usaba Y no los dejó crecer Tres sombreros se veían Bajar cuando el día pardeaba Tres pistolas se movían Al paso que caminaba Son tres hombres que a la vida Le supieron sonreír Y la vida lo golpeaba Y la vida lo golpeaba Hasta que los dio more Me cansé de andar de pobre Y de ser agricultor Cambié la pala por cuerno Y la chocó por Nueva York Traigo una tronca ferrona Y ya no manejo tractor Mucha gente los usaba Hasta que encontré un amigo Tres su pala mojosa Ahí le va un cuerno de chivo Véngase acá pa' guerrero Porque tiene sus amigos Y de lo que son las cosas Con esfuerzo subí a prisa Puse yo dos lavaderos Tenía contactos en Suiza Y si me bajan la perca Traigo a mi raza vacía Mucho anduve trabajando Hasta que encontré un amigo Venga saca pa' guerrero Acá tiene sus amigos Le voy a dar una feria Cuando me pase el perigo Si me quieren conocer Les voy a dar una seña Traigo mi troca ferrona Soy un hombre de la sierra En mi pecho un zancurita Y en mi nariz que era buena Audio jungle 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 Orio Chambi Orio Chambi Orio Chambi Orio Chambi Orio Chambi Orio Chambi Orio Chambi